Estoy nervioso, nos vamos para Japón. 200 cámaras, drone, muchas baterías. ¿Me robaste la ventana? Me gusta mucho robarme mi ventana, ¿verdad? ¿Cuántas horas llegamos de vuelo? 89. Demasiadas. 14 horas de vuelo después, aún quedan 5, más una escala de 3 horitas. Ir a Japón es doloroso. El viaje infinito. Esto no acaba nunca. Ojalá sea este señor. Linda habitación. Lo más importante de cualquier viaje, las crocs. Es un 10, pero lleva crocs. Es un 11. Y estando en Japón, lo primero que hay que hacer, ya sabéis qué es. Creo que es algo que te va a gustar un montón. Tubos de PVC de diferentes tamaños. Un camión completamente lleno de tubos de PVC. Dos para ser exactos. Gracias, Marina. Oh, retrete japonés. Mi nuevo mejor amigo. Muchos botones que no entiendo. Tiene demasiados botones, pero yo creo que es bastante representativo probablemente de lo que hace. No deja lugar a dudas. He escuchado maravillas de este aparato, así que hay que pulsarlo. Usted tiene puntería, ¿eh? La verdad es que después de un vuelo tan largo, es una sensación bastante agradable refrescarte el siempre sucio. Siento que ya me puedo volver a Barcelona. Ya he hecho todo lo que tiene que hacer en este país. Ya tenemos el desayuno preparado para iniciar el día con energía. Cafecito con leche japonés. ¿Eso qué es? ¿Pone chocolate? No sé. Confirme. No sé, pero esto tiene muy buena pinta. Un sabroso bocadillo. Es que llevo viendo TikToks de cosas así de blanditas y así de apetitosas mucho tiempo. Ahora las vamos a probar. Estos son koalas con dibujos de chocolate. Un koala muy simpático. Hasta el microondas tiene musiquita. ¿Para adentro? A un sobao, me recuerdo. ¿A un sobao? A ver a un sobao. Está muy rico. Preparados para esta épica misión. Vale, pues estamos en el barrio de Akihabara, o también conocido como Akiba, el famosísimo barrio que probablemente os suene del manga, el barrio Otaku. La verdad que probablemente es uno de los sitios que más curiosidad me genera de Japón, donde vamos a poder ver cosas bastante, bastante raras. Y es que precisamente para mí es una de las palabras que más quizás podría definir Japón. En el mejor sentido, obviamente. Y es que para nosotros los occidentales es súper curioso y súper extraño ver algunas de las costumbres que tienen en este país. Así que vamos a conocerlo un poquito mejor en este primer vlog. La verdad que es uno de los viajes que más hype tengo, que más me emociona. ¿Estás preparada, Marina? Always. Vamos a conocer uno de los centros comerciales completamente llenos de artículos otakus. Probablemente el paraíso de muchos de vosotros. La gente huele bien y estamos dentro de un centro comercial otaku. Los otakus japoneses y los españoles quizás no son tan similares como creíamos. Hay artículos de todos los animes habidos y por haber. Nombra cualquier anime y aquí encontrarás figuritas, pegatinas, chips, plaquitas, libretas, camisetas, cosas turbias, pelotas, peluches... Si es otaku y lo puedes imaginar, probablemente lo puedas comprar aquí. No entiendo nada. ¿Qué es eso? No sé, una manta pulpo. ¿Pero será para mí? ¿O es para este peluche? Esta zona mejor la censuro porque si no me quedo sin monetizar el vídeo. Y la verdad es que no están costosos. Estos son 1.800 yenes, que son como unos 12 euros. Y la verdad que es una figura bastante compleja y bastante chula, con muy buen detalle. No soy yo precisamente el mayor proyeccionista de figuras de este estilo, pero estoy seguro que esto en Barcelona no vale 12 euros. Y es que tienes como la misma figura pero con diferentes peinados, diferentes colores... O sea, hay 200.000 figuras de cada muñeco. Son infinitas. Pasillos y pasillos por todos lados. No eres tanto de anime, pero te gustan bastante los trenes. No te preocupes, que aquí está servido. Colecciones de trenes también por todos lados. Nómbrame el tren, nómbrame el color, que aquí lo tendrán. ¡Qué cantidad de trenes! La verdad es que me gusta un poco más esta sección de aquí. Mira este tren de aquí, que es empático. ¡Uy, las matrículas! Y es que no me parecería nada extraño que también haya muchísima afición a los trenes aquí. Tienes que tener en cuenta que Japón está completamente comunicado con líneas de tren. Entre ellos, por supuesto, los trenes de alta velocidad. A B se llaman. Es uno de los países con mejor infraestructura ferroviaria, por lo que seguro que hay más de un coleccionista de trenes. Si queréis una postal de vuestra idol favorita, la podéis comprar directamente firmada. También hay chicos guapos, ¿eh? Para todos los gustos. Bastante sexys, la verdad. Por aquí se pone spicy la cosa. Panda peleón. Bastante simpático el panda. Me ha gustado mucho. Estamos delante de Game Panic, que es un edificio de 10 plantas, donde solamente hay máquinas de gancho y arcades. Ya que en Japón es una parte importantísima de la cultura. Lo tenemos por aquí, así que vamos para adentro. Ya estamos dentro. La verdad que la música es hipnótica. Podemos ver máquinas de gancho de todo tipo, algunas con cereales, con comida, con peluches, con figuritas. Básicamente es como si fuese un supermercado, pero donde no pagas por el objeto, sino que pagas por la posibilidad de conseguirlo. Entiendo que por un precio menor, pero siempre y cuando seas hábil con la maquinita. Y aquí podéis ver que tenemos 9 plantas diferentes. La verdad es que hay algunas figuras bastante extrañas. Como dicen, para gustos colores. Así que disfrutemos de esta diversidad. Parece que hemos entrado a la sala de la epilepsia. Vemos que hay un montón de botones como estos y mesa de disc choque. Me sorprende ver que la mayoría de las máquinas están siendo utilizadas. Esto ya me parece más tradicional. ¿Lo intentamos o qué? ¿Qué le hacemos saliva, tío? Yo no jodía ni leer las flechas. 4 y 5. La gente que hace esto como si nada, hay que darle mérito, la verdad. Qué velocidad, la madre que me parió. La verdad es que esta peluca me ha gustado bastante. ¿Tú crees que la puedo conseguir o no? No creo que la voy a conseguir. Vamos a ello. 100 yenes un intento y 500 por 6. Seamos honestos, probablemente me requiera de unos cuantos intentos. Así que vamos a probar con 500, que son como unos 4 euros más o menos. Con esta flecha lo movemos a la izquierda y con esta para adelante. La intención es tirarlo por el medio. Ya le he cagado, no puede ser. Me quedan 3, me quedan 3. 300 yenes más. Vale, y hay que darle aquí muy poquito. A ver... Casi. Qué mala decisión. Dame monedas, necesito mi peluca. Probablemente si quisiese comprar esta peluca me costaría 300 yenes en cualquier tienda. Aquí llevo más de 1000 gastados, pero el honor es una cosa que no se puede perder. Es que le queda un milímetro a la pinche caja. ¡No! Llevo 1800 yenes gastados en esto, tía. ¡No, se ha puesto peor! ¡Sí, sí, sí, sí! Qué cabrón, tío. ¡Oh, qué maravilla! ¡Yujuu! Ha merecido totalmente la pena. No me arrepiento de nada. Llevamos todo el día caminando, quemando unos cuantos carbohidratos, así que va siendo hora de llenar el depósito. Para eso hemos venido hasta un lugar muy especial, donde sirven un ramen bastante único. Ahora veréis por qué. Tengo esta aplicación para traducir el texto desde Google y me ha gustado mucho el nombre de este plato. Miso Megacerdo Bastardo. Y jarrita de agua por aquí, para que tú mismo te sirvas. ¿Tú crees que será suficiente? Sí, lo repetimos. ¿Estás viendo el tamaño de esto, tía? O sea, esta es la opción grande, esta es la pequeña. Estamos preparados, así que vamos a darle que hacer. Pensaba que era una servilleta. Ahora sí que sí. Me gusta que ponen una música bastante agradable para acompañar con este lindo momento. Por cierto, esto nunca hay que hacerlo. En Japón jamás. Si queréis dejar los palillos, o a un lateral, o encima del plato. Pero nunca clavados. ¿Está rico? Aquí en Japón no solo no está mal visto hacer ruido al comer fideos, sino que más bien es un halago. Es como decirle al cocinero que está tan rico, está tan delicioso, que no puedes parar de comértelo. Así que vamos a ponerlo en práctica. Es consciente que con esto vamos a cenar hoy y comer mañana, ¿no? Da como para cuatro platos. Pero bueno, pides una vez y comes durante dos días. Otra de las cosas que nos confirman sin lugar a dudas que estamos en Tokio, es la absencia por completo de papeleras. Llevo una hora paseando con esta basura en la mano, que es un pañuelo y un trozo de plástico, y no encuentro ningún lugar donde tirarlo. Yo pensaba que era una exageración, pero es que es una realidad por completo. Hay hasta cabinas de teléfono, que en muchas ciudades a día de hoy es imposible encontrar. Pero eso sí, papeleras por ningún lado. En cualquier ciudad, por ejemplo, esta esquina sería el sitio ideal donde colocar una linda papelera, pero no la hay. Allí tampoco, ni por allí. Buzón de mensajería sí, papelera no. Máquina para pagar el parking sí, papelera no. Pero creo que la he encontrado. El mayor easter egg de Japón, una papelera en la calle. Pero realmente no es una papelera pública, ya que pertenece a esta tienda tan linda de aquí. Muy buena tienda, la verdad, ofreciendo un lindo servicio al ciudadano. Otra cosa súper común de Japón que podemos ver por todos los lados son máquinas expendedoras, como esas que están por allí. Y es que las podemos encontrar dentro de los trenes, en la calle, dentro de los locales, dentro de los propios supermercados. En muchas de las tiendas y muchos de los comercios pagas directamente en la máquina y luego te sirven la comida, como en la que hemos estado antes. Es un tema tan extenso que haré un vídeo solamente hablando de esa temática concreta, ya que me parece súper curioso. Y es que Japón es el país que con diferencia más máquinas expendedoras tiene por cabeza. Suscribíos al canal si queréis ver pronto ese vídeo. Así que sigamos conociendo el barrio de Akihabara. Se ve bastante apetitoso. Metes las monedas por aquí, aprietas la bebida deseada, tachán. O sea, el plástico de las botellas es como más blando. Para ahorrar en plástico será como no usan. Sí que es verdad que Japón es muy moderno en muchos aspectos, pero casi todo lo que compras te viene envuelto en bolsas de plástico. Y es como que no están muy concienciados, o al menos eso parece, con el tema del reciclaje. Para que veáis lo mucho que utilizan las máquinas expendedoras, aunque sean de figuritas, debajo de cada una hay una cesta donde puedes tirar directamente el envoltorio donde te viene tu figura favorita. Que se siguen utilizando DVDs, tío. Pensaba que a día de hoy ya no existían. Y vemos una cesta por cada máquina. Tokio es una ciudad frenética, que nunca descansa. Es por ello que es normal encontrar algunos restaurantes y sitios de comida que están abiertos las 24 horas. O algunos que solamente abren de noche. Pero también es una opción bastante típica para las personas que viven aquí y que tienen poco tiempo. Ir a comprar a un sitio que nunca te abandona, que nunca falla. Y que tenemos justo aquí delante, que obviamente tiene que ser un 7-Eleven. Veamos que lindos manjares nos puede ofrecer. Vemos que tienen una enorme variedad de platos preparados. Que para las personas que salen de las oficinas o que tienen que comer directamente mientras están trabajando. Porque aquí es muy típico tener que hacer horas extras. Te compras un plato de estos, comes rápidamente mientras estás trabajando. Y repones energías para seguir dándole caña. Hay tantísima variedad que es hasta difícil escoger. Hay algunos que tienen muy buena pinta. Otros tienen una pinta un poco más sosa. Un sandwichito por si tienes que seguir caminando mientras te lo comes. O sea que podéis apreciar lo que os he dicho antes. Que es que todo viene en bolsas de plástico. Plástico dentro de plástico. Dentro de más plástico. Y así con absolutamente todo. Pero es que te lo venden todo dentro de tarritos de plástico. Creo que voy a probar este aquí. Que es como un arrocito con carne y salsa. De buena pinta la verdad. Nutritiva cena. Tenemos un perro maíz y un tupper de arroz con carne. Y una bebida refrescante. Pues me imaginaba una salchichita pequeña, pero es enorme. Vaya salchichota, ¿no? Tremendo salchicha. ¿Te lo imaginabas más pequeño de lo que era? Nice. Hemos visto que no hay bancos. No hay donde sentarse. Por lo que toca comer de pie. Hay que probar esto. Té de jazmín. Algo de melocotón. Y estas máquinas esprendedoras las podemos encontrar también por todos lados. En ellas simplemente introduces la cantidad indicada. Y te va a salir de forma aleatoria uno de los productos que ves en las imágenes. La gracia es coleccionar todos los diferentes ítems de cada colección. Y hay colecciones de absolutamente todo. Alicia en el País de las Maravillas. Animales extraños con sombrero. Pokémon. Jurassic Park. Gatos raros. Conejos y perros durmiendo. Insectos de diferentes tipos. Tom y Jerry. Árboles. Bolsas de supermercado. Los hay para todos los gustos. Voy a comprar una de Tom y Jerry, que es una de mis series favoritas de la infancia, por 200 yenes. Me ha tocado Tom con la cola toda pisoteada. La verdad que la calidad es un poco peor que la que se ve en el dibujo. Pero bueno, un lindo recuerdo. Y la pelota la dejamos por aquí para que sea reutilizada. Podemos ver que son realmente un éxito. Ya que están algunas hasta vacinas. Las hay en las que te pueden tocar una Switch. Pueden tocar unos Airpods. Una Playstation 5. Pero es bastante más probable que no te toque. Y hay incluso máquinas expendedoras de test de COVID. Creo que alguien se ha dejado las cosas por aquí. Vemos una zona de disfraces. Es muy probable que en los próximos días tengamos que venir precisamente aquí a comprar un par de buenos disfraces. Ya que se viene vídeo de Halloween en Japón. Este es uno de los eventos más grandes que hay y que voy a tener la suerte de poder grabar. Me colocaré unas orejitas de furro, muy probablemente. Irá por tío de enfermerita sexy, de agente de la SWAT, de Jack Sparrow o de Mario Bros. Las posibilidades son infinitas. Espero que te haya gustado este primer vlog de Japón. El primerito de muchos que están por venir. Le puedes dar like si quieres. Yo te lo voy a agradecer. Te puedes suscribir también para no perderte ningún vídeo. Y como os digo siempre, nos vemos en la morgue. Hasta la próxima.